LUNARUCA Me parece que voy a tener que hacer dos partes porque el objetivo del día de hoy es dejar los botones numerales programados Como podrán darse cuenta lo que se hizo en el último vídeo es crear anclas que son las que se ven acá Sin embargo nosotros tenemos que de alguna forma tratar de buscar algún mecanismo para poder detectar en qué página estamos posicionados Lógicamente cuando cargamos la página como está acá tendríamos que ir por defecto en la página 1 Por lo tanto cuando se active carga página que es acá en el modelo PHP ¿verdad? Lo que debería hacer es dejar por defecto la página 1 ¡Perfecto! Con ello vamos a ver lo siguiente Si nos vamos a la documentación de Bootstrap Nos podemos dar cuenta que tenemos que el PREVIOUS que está aquí Si se dan cuenta está deshabilitado Por lo tanto voy a copiar esta línea de código Ahí está Voy a copiar esa ancla Para trasladarla a mi código fuente Que es justamente esta ancla Aquí Perfecto Y acá simplemente Donde dice PREVIOUS colocamos ANTERIOR Luego la página 1 debería Perdón Perdón La página 1 En este caso está la 2 Pero esta página 2 Debería estar por defecto seleccionada Por tanto Si se dan cuenta Estoy copiando todo lo que dice página 2 Para que quede marcado por defecto Por así decirlo Sin embargo En donde dice 2 Yo colocaré El número 1 ¡Perfecto! Por lo tanto Acá For I igual 1 Debería empezar de 2 Para pintar El resto De las páginas Y de esta Forma Tendríamos listo La pintada Que corresponde Si Comparamos Esta operación Nos damos cuenta Que 1 Está Seleccionado Por defecto Anterior Tenemos que Ver la forma Para que Aparezca Deseleccionado Y aquí tenemos Aquí al principio Incluimos la etiqueta Para que Quede Totalmente Inservible Aquí esto Lo voy a Borrar Aquí 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 donde dice HRF Lo borramos Porque en el fondo Yo no estoy buscando Las anclas Sino que lo que quiero Es darle solamente La apariencia Que necesito Que es justamente Eso De que aquí Este Disable Y aquí también Este Disable Pero las otras Alternativas Deben estar Vigentes Y Disponibles Perfecto Ahora viene El tema De que Hay que codificar Cada uno De estos números Excluyendo Este siguiente Que hay acá De tal manera Que me cargue Esto mismo Está ahí Dentadito De esta forma Nos pinta todo El resto Que necesitamos Aquí lo mismo Este HRF Lo vamos a borrar Muy bien Lo borramos Actualizamos Y nos podemos dar cuenta Que quedó de este color Pero descuidan Lo vamos a arreglar ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esto ahora? Lo que vamos a hacer Es Convertir estas anclas En botones ¿Por qué en botones? Porque yo quiero Hacer un click Y que Se me active un evento En javascript Para pasarlo Por el método Post Acuérdense que las anclas Funcionan mejor Con método Jet Aquí lo vamos a hacer Con método Post Para que Tú puedas incluir Más cosas En tu formulario Y de esa forma No afecte al resto ¿Cómo hacemos eso? Aquí En esta parte En lugar de decir And Vamos a colocar Input Type Button Con eso Ya estamos Generando El botón Sin embargo Acá Vamos a borrar El age Esta cosa Y en lugar de eso Vamos a colocar Aquí Un click Igual Eh Vamos a activar Un evento Que se va a llamar Siguiente Este Página Página Punto y coma Y aquí Lo que vamos a hacer Con estos botones En lugar de ser anclas Que ahora son botones Es que le vamos a pasar A una variable Que se va a llamar Death ¿Qué va a hacer Death? Va a generar un objeto Con cada uno De las cosas Que nosotros estamos Definiendo Por lo tanto Además de ello Vamos a incluir De que esto También entregue Un ID Personalizado ¿Cómo lo vamos a hacer Esto? Vamos a colocarle ID Dos puntos Comillas Dobles Opción Y aquí vamos a Cortar este string Ahí Ahí Doble punto ¿Para qué? Para poder darle Un nombre de variable Que en este caso Va a ser Nuestra vieja Confiable Y ¿Qué quiero hacer con esto? Darle una ID Que se llame Opción Más el número De la página Puede ser Opción 1 Opción 2 Etcétera Etcétera Si guardo esto Y actualizo Aquí se me desconfiguró Aquí se me desconfiguró Todo esto Ah Ya sé por qué se me desconfiguró Error de Porque aquí en el fondo Ahora Lo que debo hacer Es darle El valor Por lo tanto Esto termina acá Por lo tanto aquí Como es un botón ahora Debo darle el valor Por dentro Entonces valor También en comillas Doble Y aquí debo cerrar También las comillas Acá Punto Punto Para incluir Esto Esto de acá Cortamos Valor Así Perfecto Guardamos Refrescamos Y tenemos que ahora Se nos arregla el tema Con la diferencia Que si yo paso el cursor en estos momentos Solamente van a haber botones Pero si vamos al inspector HTML Y por ejemplo Marcamos acá Nos podemos dar cuenta Que aquí nos pintó lo siguiente El ID Ahora es Del input Del botón Opción 3 Tipo botón Y el valor que tiene Es 3 Y el valor va a ser lo que Imprima en el fondo Que en este caso es un numerito Y cuando haga clic Va a catillar Este método Siguiente pantalla Y también va a pasar Las propiedades De este input Va a pasar la ID La clase Etc Vamos a ver como se hace esto A continuación Muy bien Ya que pasamos las propiedades De esta forma Nos tendremos que ir A nuestro controller .js Y ahora Tendríamos que crear Un nuevo método O una nueva función ¿Cómo se va a llamar esta función? Tal como lo colocamos acá Siguiente página Entonces Siguiente página Va a ser una Function Se recuerdan de que nosotros Pasamos Una variable acá Que es des Que son justamente Todas las propiedades Que tenga El control Por lo tanto Yo cuando haga clic Acá Se me va a activar Esta función Muy bien ¿Cómo lo hacemos acá? Así Veamos que pasa Guardo Actualizo 1 Para que se refleje Me entrega El valor En el que estoy Y curiosamente Cada uno de estos valores Lo que debo hacer Es restarle 1 Y multiplicarlo por 7 A ver ¿Cómo es esto? Voy a hacer un borrador acá Para que se entienda ¿Ya? Fíjense Si estoy en la página 1 En el fondo Yo quiero que me imprima Primero Al séptimo ¿Cierto? Si estoy en la página 2 Si estoy en la página 2 Quiero que me imprima Los registros Octavo Hoy miércoles Al Al 16 creo yo Si al 16 No Al 8 9 10 12 Al catorceavo Tiene que ser Ahí Y así sucesivamente Sin embargo Para la base de datos El primer registro Es el 0 Y El séptimo El registro Es El 6 Por ello Yo cuando hago Offset 6 Perdón Aquí Cuando hago Offset 0 En el fondo Lo que estoy diciendo Tráigame Los registros Del 1 Al 7 Porque de aquí empiezo Con el límite de 7 Los 7 primeros registros Por lo tanto ¿Cómo lo hago? Si estoy en la página 1 Lo que tengo que hacer Para el offset ¿Cierto? Es hacer lo siguiente Número de página Debo restarle 1 ¿Cierto? Le resto 1 Y a la vez Lo debo multiplicar Por 7 Veamos acá abajo Si yo quiero los registros Octavo al 14 Para la base de datos ¿Cierto? ¿Cierto? El octavo Es el Posición 7 ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? De que aquí Para la página 2 Lo que debo hacer es Número de página Vamos a copiar esto Número de página Tiene menos 1 Menos 7 Si reemplazamos Tendríamos Como estamos en la página 2 Vendría siendo 2 menos 1 Ahí Así No Espérate Ahí sí, perdón Y el resultado Multiplicarlo por 7 Justamente ¿Esto cuánto nos da? 7 Entonces Aquí está la magia Esto es lo que nosotros Debemos Hacer ¿Muy difícil? No es tan difícil Para ello Vamos a hacer Lo siguiente Ya que Esto está comentado Y más o menos Se entiende Como es la fórmula Que en el fondo Esto es lo que tenemos Que nosotros Ocupar Lo que vamos a hacer Es esto Como ya sabemos De que el siguiente evento También me toma Los valores Acá en este caso Vamos a tomar El evento.value Que estamos Considerando Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esto lo vamos a dejar ahí Vamos a declarar Una variable Perdón Que se llame Página Que justamente Se va a llamar Va a rescatar El evento.value Y lo va a guardar En esta variable ¿Por qué? Porque vamos a hacer Un nuevo ayat señores Si Vamos a hacer Un nuevo ayat Por lo tanto Vamos a Robarnos un poco Este código de acá Para optimizar Ecole Y aquí En parámetros Lo que vamos a hacer Vamos a Carga Página Número De tal forma De que Hagamos alusión De que este evento Se va a activar Cuando Pinchemos Un número Método Va a ser Post Siempre URL Modelo.php Porque aquí Lo vamos a tirar ¿Cierto? Y vamos a copiar Este Vamos a hacerlo así El callback Tenemos que Modificarlo después Bien Aquí En los parámetros No basta con eso ¿Cierto? No basta ¿Se entiende Por qué no basta? Porque además Tenemos que pasarle Esta variable ¿Cómo sabemos Cuál es el número De página Con el cual Vamos a hacer El offset aquí? Tenemos que pasarle Entonces Otra variable más Por lo tanto Colocamos Coma No, no Colocamos Coma Perdón Me equivoqué Colocamos un Más Ahí colocamos Un más Luego Tenemos que Entre comidas Ahí está Vamos a colocarle Página Igual Para que se entienda Que es eso Eso es lo que Nosotros le vamos a Pasar Nosotros A nuestro A nuestro A nuestro IATS Esto lo vamos a pasar Ya El callback Lo vamos a A programar Después Pero sin embargo Si es importante Darle esta opción Acá Entonces Para el caso Que eso se dé Empezamos a codificar Y terminamos con un break Terminamos con un break Tenemos los registros Por página Que están aquí En una variable Que se llame Obser Ya Vamos a Hacer El llamado Perfecto El llamado Del post Ahí está El llamado Del post De esta variable Llamada página Esta Entonces La vamos a copiar Y aquí Vamos a rescatar El valor De la página ¿Por qué? Porque Lo que vamos a hacer Es Más o menos Repetir Esta cosa De acá Para poder Hacer el despliegue De todo lo que se necesita Eso es lo que vamos a Construir En estos momentos Perfecto 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 Ahí está Con la diferencia De que en offset Ahí está Lo que va a traer Va a ser Esta variable El número Está acá Pero ojo Tenemos que también Llevar este razonamiento Este de acá Que hicimos Que hicimos Para poder De esta forma Mostrar los registros Como corresponden Muy bien Por lo tanto En la misma variable Offset Va a ser igual A su A esto ¿Cierto? A su misma Alta A esto mismo Punto y coma De tal forma Que hagamos la corrección De este tema Y aquí Donde dice Offset En lugar de ser cero Cuando pinchamos un numerito Va a ser igual a Comidas simples Dobles Abrimos signo Dólar Y escribimos El nombre De la variable Que es esto El tema antes Y faltaba una persona Bien Ahora sí que les puedo mostrar Cuál es el problema Que ocurre El problema real Si esto lo refresco Yo pincho por ejemplo La página 2 Se pueden dar cuenta que Si me está haciendo los cambios Pero me sigue teniendo Marcada la página 1 La cual obviamente Está desactivada Por lo tanto Lo que hay que hacer ahora Es trabajar esta parte Para poder refrescar De alguna u otra forma Estos números Que están En este lugar Para ello Tendremos que seguir trabajando Aquí En esta parte De tal forma De que luego de este IATS también me haga El refresco Del tema de Cargar la página Y bien Pues ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a seguir Los parámetros Los vamos a modificar En estos momentos Ahí está Ahí está ¿Para qué? Para que el comando Se me actualice Y aquí vamos a poner Actualiza Página número Dar forma Hacer alusión De que ahora Lo que va a hacer Es actualizar Esta parte Y vamos a seguir También pasándole El número de página ¿Para quién? Para poder saber Cuál es la página Que nosotros le hicimos Clic Y de tal forma De efectuar Ese estilo De esta forma El método Y los url Van a seguir siendo Los mismos declarados Aquí arriba Por lo tanto No voy a volver A repetirlos Sino que Lo que voy a hacer Si es esto Devolver ese otro IATS Pero ahora Lo que voy a hacer Es llamar Otro callback Pero ahora va a ser Este callback De acá NumPack ¿Por qué este? Porque aquí es donde Me está pintando Los números de página Y me lo está personalizando Por lo tanto Voy a volver a reutilizar Ese callback Que nosotros utilizamos En algún momento Perfecto Lo que queda ahora Es programar Codificar Este otro mensaje Hacemos Copiar Bajamos Y hacemos Un nuevo case Entre comillas Dos puntos Que va a ser Actualiza Número página Perfecto Y aquí Lo que vamos a utilizar Nuevamente Es Este código Fuente Del Cargapagina inicial Y aquí vamos a hacer Las Modificaciones Copiar Y pegamos Obviamente Obviamente De que Este select Creo que vamos a conservar Aquí Se va a conservar Esto Esto También Esto También El roundhouse También Las páginas totales También Todo esto Vendría siendo Más o menos Lo mismo Pero aquí es donde empieza La complejidad De este asunto Aquí Obviamente Que en la lista De páginas El que dice Anterior Ya no va a estar Disabled No No va a estar Disabled Sino que va a estar Enabled Entonces aquí Colocamos False Qué más dice aquí Anterior Ah pero esto es un ancla Ya Aquí lo que vamos a Convertirlo en botón Como lo hicimos Anteriormente Como lo hicimos anteriormente Y aquí también tenemos que hacer Varias cosas La cuestión es que nosotros tuvimos que Determinar el offset Creo que tenemos que trasladar De PHP Bueno aquí Va a ser algo Similar Con la diferencia Que nosotros Este página Que nos estamos trasladando De acá Verdad Este de aquí No en el fondo Le vamos a cambiar el nombre A la variable No va a ser offset Sino que va a ser página Cliqueada Por así decir De tal forma El que aquí me va a capturar Esta fue la página Que nosotros le hicimos click ¿Por qué? Porque nosotros aquí Tenemos que discernir Para ver Para poder Hacer esto Si yo por ejemplo Marqué Click en la página 3 Entonces El 1 inactivo Que está aquí Debería ser ahora el 3 Y el 1 Volverá a ser activo Entonces ¿Cómo arreglamos eso? Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De la siguiente forma Aquí debemos preguntar Un if ¿Ya? Un si 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 Este número De página Cliqueada ¿Cierto? Es Igual A la variable Y Que estamos recorriendo En este En este for ¿Cierto? Si son iguales Entonces Entonces Vamos a hacer una acción Si eso es falso Y la página Cliqueada No coincide con el icono En el que estamos Entonces Entonces Si vamos a respetar Esto de acá Ahí Y así Perfecto Ahí para que sea mejor intentado Ahí Perfecto Y así Sería este tema ¿Qué pasa aquí? Si yo por ejemplo Pincho el 3 Yo no quiero que el 3 Me quede disponible Sino que necesito Que quede Inactivo Fíjense que aquí De que aquí el 1 ¿Verdad? El 1 Yo solamente Como Como solo lectura Si lo quieren ver así Y aquí empieza Acá De este Lee De acá Perdón De este Lee De acá Hasta este otro Lee Perfecto Ahí Esto lo voy a copiar Aquí cerramos eso Y lo voy a trasladar Y lo voy a trasladar aquí De tal forma que La variable listapagina Punto igual Va a contener Esto de acá A ver Aquí vamos a Colocar comillas Aquí las cerramos Punto y coma ¿Verdad? Ya Y acá En lugar de Ya Aquí en este punto Nosotros tenemos que Reemplazar ahora El nuevo número que fue Cliteado Ya no es el 1 Por lo tanto Hacemos lo siguiente Borramos el 1 Doble comillas simple Punto a punto Y lo que va a mostrar aquí Va a ser El Lee Que corresponde Entonces Este Lee Este numerito Va a ser El que va a quedar Bloqueado Por así decirlo Aquí el tema del Desave Aquí este tema Lo vamos a dejar igual Mientras tanto Esto lo tenemos que corregir Ojo con eso Mediante una lógica parecida A esta Y En lista de página Esto lo vamos a dejar igual Aquí la cosa no acaba Porque si son observadores Se pueden dar cuenta De que anterior Y siguiente No funcionan Entonces Ese es El siguiente Paso Que hay que hacer Por así decirlo Lo primero Es que si nosotros Ocupamos Este tipo de cosas Debemos establecer Cuando anterior Se debe activar Y cuando se tiene que Desactivar Por lo tanto Esto lo hacemos Acá Aquí en este paso Fíjense que aquí por defecto Anterior está desactivado Por lo tanto Lo que debemos hacer Es lo siguiente Es lo siguiente Hacemos un salto de línea Y hacemos Un if Ya Hacemos un if Y un else Else Ya Parecido Vamos a hacer algo parecido A esto Ya Por lo tanto La condición Esta la vamos a Copiar Pero hasta acá ¿Cierto? Si la página Clickeada Es Idéntica A 1 Significa Que Acuérdense que aquí Estamos viendo el tema Del anterior ¿Cierto? Significa que anterior Debería estar Bloqueado Como siempre Por lo tanto aquí Vamos a inicializar Esta variable Ahí está Perfecto Nada más que no lo borra Cortala ¿Cierto? Si Entonces Página creada Página cliqueada Perdón Es igual a 1 Vale decir Si Clickeamos La primera página Entonces Debería aparecerme Bloqueada Esta opción Sin embargo Si no es así Tenemos que inicializar Esto Pero Como si fuese Un botón Fuera Acá Sino que Sino que El botón Tiene que incluirme el valor Valor Anterior Ahí sí No! Me equivoqué Ahí sí Tiene que ser acá Ahí está Valor Anterior Por lo tanto Por lo tanto Esta ancla Y esta palabra que hice anterior Ah! Ya! Quizás puede eso Page item A ver si hago El save aquí Ahí está, ven? Y ahí se me activó El tema Obviamente que esto no funciona Porque no está programado Pero si El uno Perfecto 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 El uno Me hace desaparecer eso ¿Por qué me lo hace desaparecer? A ver Ah! Porque aquí borré anterior Es verdad que el ancla funciona de forma distinta Harto cuidado con eso Y ahí sí Está bloqueado aquí Como uno Y como dos Está disponible Lo mismo tengo que hacer con disable De tal forma que Esto sí me entrega el resultado que Yo espero Guardamos Y nos queda Y nos queda De esta forma Esto cuando nosotros cargamos la página Porque me aparece así Como si estuviese Deshabilitado Siguiente Y debería estar Habilitado Y para ello Me voy a pasar de esto Subimos, subimos Aquí Y lo colocamos acá Perfecto ¿Por qué lo colocamos aquí? Porque cuando me cargue la página Me tiene que dar la Me tiene que estar habilitado Esta página siguiente De lo contrario Me la va a mostrar como si estuviese No disponible Como acá Ya, aquí Aquí hubo error 500 ya Si en algo me equivoqué Ah, ya Sí Se había error 500 Esto es lo que uno vendría diciendo Que es Kv8 Me copió un Un corchete Ahí Ahí si ven Me apareció seleccionado Obviamente que no hace nada Porque no está programado Ahí, ahí, ahí Perfecto Y bien Con esto ya programamos estos botoncitos Y lo que nos quedaría entonces Sería programar el anterior y el siguiente Lo cual les quedará Para un siguiente video ¿Por qué? ¡Nos vemos!